La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no hachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame todo el power Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame todo el power Así es, puto Fuck yo, puto baboso Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos Viva México cabrones Que se sienta el power mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque estar siguiendo a una bola de pendejos Que los llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame el poder Dame, 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 dame todo el poder El pueblo unido jamás será vencido El tinto y el ruido jamás será vencido Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame todo el power Dame, 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 dame todo el power ¡Gracias por ver!